Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.caquetanotillas.com Pues la noche anterior se presentó un incendio en la cárcel La Selicón y específicamente en la celda 32 del patio 6 donde cuatro internos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en los vehículos del INPE hasta el Hospital María Inmaculada de la ciudad de Florencia debido a la gravedad de sus heridas Uno de ellos lamentablemente falleció, así lo da a conocer Gustavo Ortega Ramírez, coordinador de la gestión de riesgo en el departamento de Caquetá, Acaquetá Noticias Por información del señor director, el doctor Penagos, pues manifiesta que hacia las 10 de la noche, hasta las 10 y 50 aproximadamente de la noche anterior pues se presenta un incendio en una de las celdas del centro penitenciario La Selicón y a donde lamentablemente cuatro reclusos resultaron gravemente quemados con un 80% de su cuerpo y fueron trasladados a los centros hospitalarios de la ciudad de Florencia teniendo en cuenta la distancia que es aproximadamente dos kilómetros desde el centro penitenciario hacia los centros hospitalarios Doctor Gustavo, ¿se tiene conocimiento que pudo haber ocasionado ese incendio? Sí, no, se dice el doctor Penagos de que fue uno de los reclusos que prendió Candela a uno de los colchones y esto fue lo que provocó esta tragedia lamentable donde hoy lamentablemente perece uno de los quemados es la información que nos da el médico Galbit, director del hospital ¿Se tiene conocimiento en qué estado se encuentran las otras tres personas que resultaron quemadas en la cárcel de La Selicón? Igualmente nos dicen que es grave la situación, es un poco crítica y siguen siendo atendidos en el centro hospitalario de María Inmaculada Muchas gracias al doctor Gustavo Ortega Ramírez, coordinador de la gestión de riesgo en el departamento de Caquetá quien da a conocer de esta lamentable noticia, un incendio que se presentó la noche anterior en la celda 32 del patio 6 de la cárcel de La Selicón donde cuatro internos resultan gravemente quemados y fueron trasladados hasta un centro médico de la ciudad de Florencia Precisamente Caquetá Noticias tiene el nombre de estas personas, corresponden a Juan Carlos Cruz González, Alexander Bernal, Johan Pineda Moreno y Víctor Martínez Vargas Uno de ellos lamentablemente a la gravedad de sus heridas pues fallece, los otros tres según el director de la cárcel, el doctor Aldemar Penagos pues fueron remitidos hasta la ciudad de Popayán por la gravedad de sus heridas Soy yo Martín informando para Caquetá Noticias, viva enterado lo que pasa en nuestra región ¡Gracias!